¿Puedes mostrarme los artículos de oficina? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en liquidación? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en liquidación? ¿Puedes mostrarme los artículos para mascotas? ¿Puedes mostrarme los artículos para mascotas? ¿Me puede dar los precios de los artículos en liquidación? ¿Me puede dar los precios de los artículos en liquidación? ¿Puedes mostrarme los artículos de jardinería? ¿Puedes mostrarme los artículos de jardinería? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo descatalogado? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo descatalogado? ¿Puedes mostrarme los artículos de bricolaje? ¿Puedes mostrarme los artículos de bricolaje? ¿Puede decirme si tiene algún artículo fuera de stock? ¿Puede decirme si tiene algún artículo fuera de stock? ¿Puedes mostrarme los artículos de moda? ¿Puedes mostrarme los artículos de moda? ¿Me puede decir si tiene algún artículo de pre-pedido? ¿Me puede decir si tiene algún artículo de pre-pedido? ¿Puedes mostrarme los artículos electrónicos? ¿Puedes mostrarme los artículos electrónicos? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes mostrarme los artículos de hobby? ¿Puedes mostrarme los artículos de hobby? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes mostrarme los artículos de viaje? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo agotado? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo agotado? ¿Puedes mostrarme los artículos de bienestar? ¿Puedes mostrarme los artículos de bienestar? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo exclusivo? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo exclusivo? ¿Puedes mostrarme los artículos para bebés? ¿Puedes mostrarme los artículos para bebés? ¿Me puede decir si tiene algún artículo para la venta privada? ¿Me puede decir si tiene algún artículo para la venta? ¿Puedes mostrarme los elementos musicales? ¿Puedes mostrarme los elementos musicales? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta? ¿Puedes mostrarme los artículos del libro? ¿Puedes mostrarme los artículos del libro? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo de venta Flash? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo de venta Flash? ¿Puedes mostrarme los elementos del juego? ¿Puedes mostrarme los elementos del juego? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta especial? ¿Puedes decirme si tienes algún artículo en oferta especial? ¿Opciones de pago? ¿Opciones de pago? ¿Tienes algún catálogo? ¿Tienes algún catálogo? ¿Puede decirme dónde están los artículos de venta? ¿Puede decirme dónde están los artículos de venta? ¿Pueden informarme sobre sus políticas de devolución y cambio? ¿Pueden informarme sobre sus políticas de devolución? ¿Tienes un programa de fidelización? ¿Tienes un programa de fidelización? ¿Me pueden dar información sobre las garantías de sus productos? ¿Me pueden dar información sobre las garantías de sus productos? ¿Tienen productos de edición limitada? ¿Tienen productos de edición limitada? ¿Me puede dar información sobre las opciones de entrega? ¿Me puede dar información sobre las opciones de entrega? ¿Tienes algún artículo de pre-pedido? ¿Tienes algún artículo de pre-pedido? ¿Puede decirme dónde están los artículos para hombres, mujeres, niños? ¿Puede decirme dónde están los artículos de venta? ¿Tienes artículos de alquiler? ¿Puede darme información sobre las opciones de reciclaje para sus productos? ¿Puede darme información sobre las opciones de reciclaje para sus productos? ¿Tiene artículos para alquiler con opción a compra? ¿Tiene artículos para alquiler con opción a compra? ¿Puede darme información sobre las opciones de financiación disponibles? ¿Me puede darme información sobre las opciones de reciclaje para sus productos? ¿Puede decirme dónde están los artículos de marca? ¿Puede decirme dónde están los artículos de marca? ¿Tiene artículos en intercambio estándar? ¿Tiene artículos en intercambio estándar? ¿Puede darme información sobre las opciones de garantía extendida? ¿Puede darme información sobre las opciones de garantía? ¿Puedes decirme dónde están los artículos de segunda mano? ¿Puedes decirme dónde están los artículos de segunda mano? ¿Tienes algún artículo de reparación? ¿Tienes algún artículo de reparación? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están ubicadas las cajas? ¿Dónde están ubicadas las cajas? ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Acepta tarjetas de crédito? ¿Podemos pagar en efectivo? ¿Podemos pagar en efectivo? ¿Podemos pagar en efectivo?